El party es macabús y tú te sueltas Dele un trabajo que se culo y responde Bebé, no te vayas, tú eres sonido Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientas, me calientas Y a todo lo que nunca me cuentas El party es macabús y tú te sueltas El party es macabús y tú te sueltas Tuya, tuya, sabe lo que quiero, bella y tuya Aquí muchas te pillan, pero tú también es la tuya, mamá Un baile privado para que no sepa nada Y yo me damos tensión Y me hago, esto sabe la intención Veríamos esta canción Que después me dice más que te pareció Y ya no sé, pero medio conmigo estaba riqueando Pensando que salí del caserío Quiero probarte que se sienta Noche, bebé, me pare la verdad por si me meto en un libro Dele un trabajo que se culo y responde Bebé, no te vayas, tú eres sonido Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientas, me calientas Dele un trabajo que nunca me cuentas El party no acaba si tú te sueltas El party no acaba si tú te sueltas El punto de ver, pero antes perdíste de ti Lo que me está por la moto Puedes brazos a ti, la pinta, todo que me quedan Con la buena intimencia, pecho La rinco se lo medí, esa noche Andejo, de tu meteo Contigo todos los parties son el peleo Cuando te dejo, yo te dejo Tú te pierdes, mami, yo te trajo Baby, me lo pasó Yo no lo tengo de otra Ahora no me cuesta mucho Seja la cabeza porque la vida me importa Dele un trabajo que se culo y responde Bebé, no te vayas, tú eres sonido